En Estados Unidos ha surgido toda una polémica por la inminente aparición de la Barbie Calva, la cual sería fabricada para ayudar a miles de niños con cáncer. La muñeca buscaría mejorar la autoestima de las menores sometidas a la quimioterapia. Esa pequeña de 7 años enfrenta cáncer por segunda vez, pero además del dolor que puede causarle a esta enfermedad, le preocupa volver a quedarse sin cabello. Yo no quiero perder mi cabello, otra vez. Aunque su lucha ha sido constante, Kylie quiere seguir viviendo y jugando, pero su sueño más anhelado es tener una muñeca que tenga sus mismas características, que no tenga cabello como ella. Un grupo de Facebook apoya esta noble causa y por eso lidera una iniciativa que busca a la empresa creadora de Barbie, Mattel, a fabricar una muñeca calva. En el caso de que Mattel hiciera la nueva Barbie, los participantes de la campaña esperan que la empresa done las ganancias recaudadas para un hospital de niños que sufren de esta muerte.